hola gilbert hola a todos un fuerte abrazo un bonito saludo de su amiga las chapis hoy no me pude presentar a la grabación porque ando muy muy ocupada cuando vine aquí a limpiar una casa ya casi termino ya casi nada más que no pude grabar antes no no pude invierte un vídeo antes por lo mismo de que ando a las carreras necesito primero terminar mi quehacer y después lo demás y si no me quieren creer pues mira ahí estoy llenando eso ya casi termino ya casi termino mañana voy a volver a venir porque pues muchísimo pero bendito sea dios miren tengo trabajito aquí allá ahorita voy a limpiar otra casa por eso no tengo no tuve tiempo ahora de asistir con gilbert pero aquí estamos echándole ganas para que vean que si trabajo y pues ando a las carreras la verdad disculpen por 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 traer el celular así moviéndolo acá rato pero necesito terminar mis quehaceres mis mis quehaceres pero aquí andamos echándole ganas estoy exprimiendo por eso no no sé no sé ni traer el celular con decirles así se las pongo de fácil pero pues como les digo ahí está el la como se dice la prueba más que nada de que si limpio casas de que andamos echándole ganas para las personas que quieran que les limpie su house miren todo bien limpiecito ahorita estoy lavando el piso trapeando el piso como pueden ver ya casi termino y si como les digo las personas que quieran hay un servicio para limpieza de su hogar contáctenme ahí están mis números de teléfono y mi facebook también en mi facebook me pueden contactar y pues ahí estamos a la orden para lo que se les ofrezca el día que sea la hora que sea y pues mira gilbert mira nico les pongo la muestra de que si trabajo de que no ando de pidiche como ciertas personas que no quiero mencionar y no soy hipócrita nico ahorita te lo digo no soy hipócrita no soy hipócrita porque si yo lloro lo hago sinceramente y lo hago por mis hijos no lo hago por dinero mucho menos por dinero porque eso me lo sé ganar yo sola con mi esfuerzo y con mi trabajo que gracias de todo corazón a las personas que me han apoyado económicamente moralmente me han dado consejos y que están al pendiente de mí que sé que soy importante para algunas personas y a las que no les caigo bien no me importa no me interesa bendiciones y pues lo siento mucho a las que no les gusta verme no me sigan no miren mis videos así de simple y pues un fuerte saludo a todos y ahí estamos y saludo y saludo y saludo y saludo